Así señores, a gozar mi gente Cumbia Hasta las 6 de la mañana Para ti, señor de la piedad, con mucho cariño Esta es su fiesta Vicky Bernal Freddy Bernal Es esta agrupación ¡Eso, eso! Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Lo que yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quien que vuelvas conmigo Te explico, por favor Dios mío, te estoy matando Por estar llorando así Quien que vuelvas conmigo Te explico, por favor Para Macono Producciones Así, así Para mi linda gente de Santa María ¡Gózalo! Para Macerito Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Lo que yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quien que vuelvas conmigo Te explico, por favor Dios mío, te estoy matando Pa' estar llorando así Quien que vuelvas conmigo Te explico, por favor ¡Eh! ¡Sabroso! El amor me está matando El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quien que vuelvas conmigo Te suplico, por favor Dios mío, que estoy pagando Pa' estar llorando así Quien que vuelvas conmigo Te suplico, por favor Y porque llegó el final de ese amor Que no puedo seguir así Ya no llores, mi amor Te lo pido, por favor Cómo duele Cómo duele el final de ese amor Cómo duele el final de ese amor Y cómo duele el final de ese amor RICO, 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 RICO ¡Gózalo! Ya no llores, mi amor Te lo pido, por favor Cómo duele el final de ese amor Cómo duele el final de ese amor Cómo duele el final de ese amor Esco triste, como duele el final de ese amor Cómo duele el final de ese amor Cómo duele el final de ese amor Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando